El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó el jueves el desembolso inmediato de unos 800 millones de dólares para Argentina. La partida forma parte de un programa crediticio en virtud del cual el país sudamericano recibe 44 mil millones de dólares a 30 meses, a cambio de que aumente sus reservas internacionales y reduzca el déficit fiscal. Con esta octava revisión aprobada, Argentina habrá recibido en total unos 41 mil 400 millones de dólares. El FMI reconoció los progresos realizados por el gobierno del presidente Javier Milei, pero señaló que se requiere mejorar la calidad del ajuste fiscal e iniciar pasos hacia un marco mejorado de política monetaria y cambiaria. Milei quiere levantar en cuanto pueda un control de cambios vigente desde 2019, que limita el acceso a dólares en un país con inflación históricamente alta, en el que la divisa estadounidense funciona como valor refugio para los ahorros. Para eso calcula que necesita unos 15 mil millones de dólares, aparte de los acordados en el programa crediticio. Pero el FMI lo considera precipitado y rechaza que el país se endeude aún más. De cualquier forma, el gobierno de Milei parece estar en buena racha. El jueves, el Instituto Nacional de Estadística publicó la inflación de mayo, que se moderó hasta situarse en 4,2%, aunque en 12 meses sigue siendo una de las más altas del mundo al rozar el 280%. Además, el Senado aprobó de madrugada su paquete de reformas en una sesión marcada por disturbios frente al Congreso, que dejaron una veintena de heridos y detenidos. Pero la llamada Ley Bases de Desregulación de la Economía debe volver a la Cámara de Diputados para una aprobación definitiva.